Delia Espinosa busca impedir regreso de Patricia Benavides a Ministerio Público, presentó crucial solicitud ante Poder Judicial. Juez Supremo Juan Carlos Checley fijó fecha y hora para audiencia. La fiscal suprema Delia Espinosa ejecutó un nuevo movimiento que pretende dejar, fuera de juego, a Patricia Benavides e imposibilitar su próxima vuelta al titularato del Ministerio Público. El regreso de Patricia Benavides al despacho principal de la Fiscalía de la Nación, programado para el 4 de junio, fecha en que vence la suspensión provisional que emitió la JNJ por seis meses en diciembre pasado, estaría en peligro. Ello luego de que Delia Espinosa presentara ante el Poder Judicial un requerimiento para suspender del cargo a la exfiscal de la Nación por un plazo de 36 meses. La solicitud fue remitida al despacho del juez supremo Juan Carlos Checley Soria. El requerimiento de suspensión de derechos, en la modalidad de suspensión temporal del ejercicio del cargo de la investigada Liz Patricia Benavides Vargas, como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación, por el plazo de 36 meses, en el marco de la investigación preliminar que se le sigue, describe el pronunciamiento oficial del MP. La difusión de la medida ejecutada por la fiscal suprema Delia Espinosa refiere como fundamento que Benavides Vargas es investigada por los delitos de organización criminal agravada, la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en las modalidades de cohecho, patrocinio ilegal, negociación incompatible, tráfico de influencias, todos en agravio del Estado. Se decide futuro de Patricia Benavides. En tanto, el juzgado de investigación preparatoria, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checley, definió que el próximo miércoles 22 de mayo, a partir de las 9.30 de la mañana, se llevará a cabo la audiencia en que se evaluará el requerimiento de suspensión temporal contra Patricia Benavides. Vale recordar que recientemente, el señalado magistrado desestimó la solicitud de Delia Espinosa de impedimento de salida del país de 36 meses contra la suspendida fiscal de la Nación. El juez determinó que no se justifica la necesidad de imponer la medida de impedimento de salida del país, ya que no se ha demostrado que, en ausencia de esta medida, no se puedan llevar a cabo las diligencias preliminares u otras etapas del proceso penal o parlamentario relacionadas con el caso.